...Río Pedre ha asegurado que durante su gestión, entre los años 2003 y 2010, no decidió con quién se contrataba y tampoco tramitaba los pagos, aunque era el encargado de firmar los expedientes de contratación a partir de 30.050 euros. También ha admitido que pidió al propietario de la empresa y grafo procesado junto a él que le consiguiera un trabajo para su hijo.